Entrevistas con La Visión, en donde encuentras a tus artistas favoritos. Disfruto mucho mis personajes. Es el motor para hablar de otras cosas. Siempre he sido una persona muy abierta. Es un sueño hecho realidad. A lo que te trunja, chencha. Amigos de La Visión Radio, bienvenidos nuevamente a otra premier. En este caso es Marimar Vega, que llega con nosotros, porque tiene un estreno muy especial. Se llama Cecilia, esta nueva serie en Paramount Plus, estrenada este 14, jueves 14 de abril. Y es una serie que habla de una situación muy particular y sobre todo alguien que puede ser muy workaholic, muy que quiera la familia, pero hay niveles y niveles. Hay que pensar en la salud. Pero bueno, antes que nada, démosle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. ¿Cómo estás, Marimar? Muy bien, gracias. Muy, muy bien. Muy contenta de presentarles esta serie. Nos gusta tanto. Oye, pues antes de darte la felicitación también por tu reciente boda y todo lo demás, vamos a ver quién es Marimar Vega. Así que acompáñanos en este resumen. Marimar Vega es una actriz mexicana perteneciente a una familia de actores, hija del primer actor Gonzalo Vega y de la actriz Leonora Sisto y hermana de Surya Vega. Practicó danza flamenca durante 20 años y estudió actuación en el CEFAC, la Escuela de Actuación de TV Azteca, debutando en teatro a los 17 años con su padre en la puesta en escena de Don Juan Tenorio, haciendo el papel de Doña Inés. En cine destacan Amor, Dolor y Viceversa, y Daniel y Ana, con la que se presentó en el Festival de Cannes, siendo ella la protagonista de esta película. Su trabajo en televisión comenzó con Enamorate en 2003, su primera telenovela en TV Azteca, en donde interpretó a Fedra, una joven millonaria obsesiva, manipuladora, seductora y egoísta. En Mientras haya vida, de 2007, dio vida al personaje de Gina Montero, una mujer drogadicta. Y en la serie Noche Eterna, se enamora de un vampiro, siendo este un amor imposible. Varias producciones han contado con la presencia de la talentosa actriz, siendo las más recientes Silvana Sin Lana, El Juego de las Llaves y de Brutas Nada. Ahora regresa con Cecilia, en donde interpreta al personaje de Ana, la hermana menor de Cecilia, quien tendrá su oportunidad de brillar y finalmente demostrar su valía. Ahora ya estamos de vuelta, y aquí estamos con Marimar. ¿Qué te parece? Una tremenda historia de vida, ¿eh? ¡Ay, ay, sí! Sí, 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 y todo me falta, todo me falta. Sí, bueno, como decía anteriormente, felicitaciones por la boda, también vimos ahí momentos muy especiales, y también como que la pandilla de siempre, ese grupo de amigos que comparten también el talento, pero comparten una amistad muy arraigada. Sí, por supuesto, para mí los amigos son de lo más valioso que uno tiene en la vida, y así los conservo, los cuido, y por eso los conservo, y son un pilar importantísimo de mi vida. Y bueno, en esta nueva producción, es también una familia, que es una persona, bueno, sería tu hermana Cecilia en este caso, que sería la principal dentro de la historia, que hace de todo, de verdad, hay que decir que con el previo que vimos, con las imágenes del primer episodio, se nota mucho esa tensión, de verdad, que uno se estresa al ver como ella, busca cómo solucionar absolutamente todo, uno como que quiere decirle, ya para, déjalo, que ellos lo hagan. Pues yo creo que representa, Cecilia representa a muchísimas mujeres en el mundo, que tienen que encargarse de todo, y la mayoría de las mamás, y que uno da por sentado en la familia, porque uno cree que las mamás tienen que hacer todo, porque son nuestras mamás, y yo creo que no nos damos cuenta de la cantidad de cosas, que a veces caen sobre sus hombros, porque nada más, además trabajan, pero además se encargan del ex marido, pero también además de los pleitos de los hijos, pero también del nuevo marido, pero además también de verse bien, pero además es una cantidad de cosas, que hay un momento en que la rebasa. Claro. Yo creo que muchas mujeres se van a identificar con esto. Claro, y el tema de resultar dependientes de una persona, también nosotros como seres humanos, a veces nos aprovechamos de alguien sin intención, y dependemos mucho de esa persona. No, y luego ni te das cuenta, yo creo que uno se da cuenta, bueno, lo que famoso dicho, lo que tiene hasta que lo he perdido, y yo creo que eso pasa en Cecilia, o sea, en el momento de darnos cuenta que Cecilia deja de estar, todos nos tenemos que preocupar, y como reinventar en la vida, porque pues sí, no podemos estar dependiendo de una sola persona. En esta serie, obviamente que vamos a tocar el tema de la salud, que es tan importante, y bueno, Cecilia tiene 45 años, ¿verdad? Es una mujer que se ve bien, se ve entera, se ve completa, pero uno no sabe en qué momento se va a hacer el cortocircuito, justamente por ese exceso de trabajo. Sí, yo creo que el estrés, eso, o sea, como que sí representa Cecilia a estas mujeres que se encargan de demasiadas cosas, y lo padre de la serie en particular es que, pues, es una familia de, y vas a ver problemáticas de todas las edades, ¿no? Desde los chavitos adolescentes hasta mi papá, y como que es un amplio, es como una gama muy amplia para el público, que, pues, vas a ver las problemáticas de todos, de todos en una familia. Claro, en este caso tú eres la hermana de Cecilia, a ver, ¿eres Ana es el nombre? Espérame que no me acuerdo bien. Ana, sí, y tienes unos cinco años menos que ella, o sea, de alguna manera ella ya era un poquito más grandecita, tú todavía eras la niñita, tal vez por eso es que ella adquirió tanta responsabilidad, ¿por qué no nos cuentas un poquito más del background de Ana? Ana es una chica que se siente como el patito feo de la familia, ella siente que no sirve para nada y que nadie la quiere, y como que ha asumido ese papel, es muy torpe socialmente, no sabe relacionarse bien, entonces vive en este mundo virtual de los gamers, juega todo el día videojuegos, y ahí es donde ella se siente cómoda, tiene una relación a distancia con una mujer vía los videojuegos, y lo único que ella sabe hacer, según le han dicho, es la masa madre del negocio familiar, que es una panadería muy famosa de la colonia Roma, entonces cuando a Cecilia le sucede esto, pues Ana tiene que entrar al kit y se tiene que encargar de toda la empresa, y pues se da cuenta que obviamente es mucho más difícil de lo que ella pensaba. Claro, claro, pero también si Ana, no sé si coincides conmigo, pues, pero si Cecilia todo el mundo, todo el tiempo pensó que ella podía con todas, y no le dio ni un poquito de responsabilidad a Ana, más que la masa madre, pues que va a ser Ana, no sabe. Por supuesto que sí, totalmente, es que son los dos puntos de verlo, ¿no? Como una víctima, o también qué tan dependiente es ella de tener controlada a todo mundo, es como el discurso de Ana siempre peleándose con Cecilia, es tú que te gusta tener el control de todo. Y sí, o sea, eso va a pasar durante la historia, a saber también que de repente todos, también podemos funcionar sin ella, y a ella le duele muchísimo darse cuenta que no es tan indispensable, que al final pues la vida sigue, y que todos logramos salir adelante como sea, ¿no? Oye, otra cosa que también pasa, y me imagino, bueno, en el tema actoral lo deben de tomar en cuenta, es, tú haces de hermana de Cecilia, aunque no sean igualitas físicamente, y aunque las características sean diferentes, a la hora de la hora, uno les encuentra similitudes, como que ciertas cosas que tienen que ver con, con el pact, ¿verdad? Con el grupo, con haber crecido juntas, y eso también es algo que se destaca dentro de la actuación. Sí, claro, yo creo que hacer estos castings tan grandes, estas familias como tan grandes, es un reto bien difícil, porque de entrada a eso, no importa si se parecen o no físicamente, pero la gente, el público, se tiene que creer que eso es una familia, ¿no? Y que esta gente se conoce de toda la vida, y que tienen maneras de voltearse a ver, y manera de decirse las cosas, y que se relacionan de una manera como son las familias, y en este caso es enorme, porque además son los hijos de todos los ex maridos que tiene Cecilia, más, entonces es una familia realmente muy grande. Sí, mucha responsabilidad que se cargó. Y yo creo que se logran, Cecilia. Sí. Creo que se logra, y eso también, pues es un plus extra para el público, ¿no? ¿Cómo fue esta aventura de grabarlo? A ver, más en el interior, digamos, tú como actriz, y el elenco, y el compartir, ¿cómo fue la situación? Pues creo que eso de las generaciones lo vivimos dentro y fuera, de afuera, pues entonces todos los chavitos que querían ponernos a hacer tiktoks, ninguno de los grandes hacíamos tiktoks, entonces teníamos unos tiktoks ahí con, desde mi papá y todos nosotros y ellos, y vivimos esta cosa generacional dentro y fuera del set. Y fue muy divertido, fue realmente divertido. En pandemia siempre todas las grabaciones son mucho más complejas, y sí, fue como complicado, pero, pero al final lo logramos. Prueba superada. Y bueno, esta también es una nueva serie que entra para Parment Plus, es una plataforma que recién está comenzando a recibir, digamos, producciones en español. Si no estoy mal, esta sería la segunda que entra con Parment. Exacto. Sí, lo primero fueron los elegidos, la de mis compañeros que quiero tanto, Irene y Luis Gerardo, y esta es la segunda. A mí me encanta que la puedan ver en Estados Unidos, porque yo siento que esta serie allá la gente la va a apreciar mucho. Muchos que vivimos en Estados Unidos, pues extrañamos a nuestras familias, y muchos no tienen ni la oportunidad de estar con ellos. Entonces, cuando se habla de la familia, pues la gente se identifica y le gusta verla. Claro, y ahí está el rollo que también es para la gente que habla hispana, que vive aquí en Estados Unidos, como también para otro público que pueda verla con subtítulos en otro idioma, y que es de calidad. Y la temática es para todo el mundo. Total, yo creo que eso es la familia del amor, creo que es algo que de lo que todo el mundo, en cualquier idioma, en cualquier religión, en cualquier todo, tenemos y nos podemos identificar, y creo que es un acierto hablar de la familia, y creo que se habla poco, hay muy pocas cosas, y casi todas son exitosas cuando se habla de las familias. Entonces, ojalá la vea no nada más el mundo latino, por supuesto, ojalá la vea todo el mundo ya. Claro, y bueno, estos temas como siempre son de esos que te dejan un mensaje, sea como sea, que hayas vivido de que de repente alguien ya haya tenido un derrame cerebral en tu familia o no, te deja como que en alerta. Tremendo. Sí, pues, yo creo que te deja varios, o sea, uno, como no dar por sentado la presencia de nadie en la vida, ¿no? Y lo que hace en la vida de esas personas. Dos, que de cualquier tragedia uno se puede reconstruir y transformar, creo que es lo que pasa en esa familia. Y yo sí creo que la incondicionalidad que existe con los hermanos, en las familias en general, es algo que cuando se tiene es muy valioso y es muy bonito. Y ojalá que muchos se vean reflejados en justamente esa incondicionalidad que se ha mantenido. Marimar, nos tenemos que ir, nada más te quiero pedir al final de todo esto un saludo para nuestros amigos aquí en La Visión Atlanta y preguntarte cuándo vienes a hacer alguna producción Atlanta, Georgia, que es como que el segundo Hollywood hoy en día. Sí, están filmando muchísimo allá Marta y gracias a mi amiga mía, lleva ahí un ratote. Ojalá, ojalá muy pronto. Ahora estoy en tierras colombianas. Muchísimas gracias por la entrevista. Ojalá vean la serie a partir del 14 de abril en Paramount Plus, a toda la gente de La Visión en Atlanta. Les mando un beso grande. Un abrazo. Marimar Vega, te estaremos viendo. Entrevistas con La Visión, en donde encuentras a tus artistas favoritos. Disfruto mucho mis personajes. Es el motor para hablar de otras cosas. Siempre he sido una persona muy abierta. Es un sueño hecho realidad. A lo que te trunja es en Chaco.